¿Variaciones con repetición? Pues vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Importa el orden? Primera pregunta. Pues claro que va a importar el orden en las variaciones con repetición. Ahora vemos dos ejemplos. La segunda pregunta. ¿Participan todos los elementos? No van a participar todos los elementos. Y la tercera pregunta. ¿Se repiten los elementos? Sí se van a repetir porque son de repetición. Esta es la formulita que nos da o como se simboliza las variaciones con repetición. VR de variación con repetición de M elementos que tengamos en el conjunto tomados de N en N. Cogidos de 2 en 2, 3 en 3, etc. Fijaros, se juegan dos partidos de fútbol o de lo que sea. ¿Cuántas quinielas hay que hacer para acertar los dos? Tenemos. Primera pregunta. ¿Importa el orden? Sí que importa. No es lo mismo un 1 en la primera casilla y una X en la segunda que una X y un 1. No es lo mismo. Por lo tanto, importa el orden. Segunda pregunta. ¿Participan todos los elementos? Pues no. Porque solo hay un elemento que participa por resultado. Solo puedo poner una X o una X o un 1 o un 2. Tercera pregunta. ¿Se repiten los elementos? Sí se pueden repetir los elementos porque yo puedo hacer una quiniela donde todo ponga unos, ¿no? En este caso, 1, 1. Entonces, tendríamos. En la primera casilla tendría tres posibilidades para poner. 1, X, 2. Y en la segunda casilla tendría otras tres posibilidades para poner. 1, X, 2. Por el producto de los dos sería tres por tres, tres al cuadrado, que es nueve. Pero si nos fijamos, tres es M, que sería el número de elementos que tiene el conjunto. 1, X, 2. Y N es el número de casillas que tengo para agrupar esos elementos. ¿Y ahora sí fueron cuatro partidos? Pues fijaros. Tendríamos. 1, 2, 3, 4. Tres posibilidades. 1, X, 2. Tres posibilidades. 1, X, 2. Igual, igual. Entonces, la ley del producto sería tres por tres por tres por tres. Tres a la cuarta. ¿Qué ocurre? Que M elevado a N. Tengo M elementos. El 1, el X y el 2. Y cuatro casillas para poner. Entonces, las variaciones con repetición de M elementos tomados de N, N, N serían igual a M elevado a N.